Bien, llegamos al punto más complicado. Yo lo considero complicado porque pedir a una persona que se sube hasta el estrado que elija por vosotros no me parece justo, ni para mí ni para vosotros, porque cada uno, a cada persona, es un mundo y cada uno tendrá las prioridades diferentes de otros. Yo creo que para… os voy a decir lo que es para mí los puntos clave a la hora de elegir una especialidad, lo que yo pregunté y lo que yo seguiría preguntando o lo que yo seguiría teniendo en cuenta. En primer lugar, el hospital. Para mí es algo prioritario que el hospital sea grande. Ya sé que muchos diréis, bueno, ¿por qué? Bien. Un hospital grande quiere decir que vais a ver muchos pacientes, muchos pacientes quiere decir mucha patología y mucho patología quiere decir patología variada. ¿De acuerdo? Vais a ver todo tipo de patología. Hay hospitales que por el volumen a lo mejor no ven un determinado tipo de tumor o a lo mejor no ven un determinado tipo de intervención quirúrgica. Pues si jugamos en términos de probabilidad, un hospital grande nos asegura… no nos asegura, implica mayor probabilidad de que veamos todo. ¿De acuerdo? Igualmente, en un hospital grande hay menos probabilidad de que se deriven cirugías. Hay hospitales de un tamaño mediano o un tamaño pequeño que cuando una cirugía es muy grande o muy complicada o implica otras especialidades, tienen que derivar al paciente. Pues bien, un hospital grande reduce esa probabilidad. En segundo lugar, un hospital grande quiere decir que va a haber muchos adjuntos. Muchos adjuntos implica muchas maneras de actuar, muchas maneras de comportarse, muchas maneras de manejar una patología. Y vosotros sois esponjas, esponjas que estáis vacías y que tenéis que absorber de la gente que os rodea. Absorbéis una cosa buena de un adjunto que tenéis cerca y cuantos más adjuntos, más maneras de comportarse, más técnicas, más habilidades, más vais a aprender vosotros, más os vais a beneficiar. Si vais a un hospital endogámico en el que solamente se hace una cosa, solamente se hace de esta manera y es contraproducente. Os interesa ver un hospital grande porque hay mucha patología, un hospital grande porque hay muchos adjuntos y esto implica muchas maneras de actuar. ¿De acuerdo? Segundo, cirugía. Como ya os he dicho, la otorrinolaringología es una especialidad médico, pero sobre todo quirúrgica. Al otorrinolaringología le tiene que gustar operar porque opera mucho. Pues bien, una especialidad que tenga un componente quirúrgico en el que vayas a un hospital y no te dejen operar o te dejen operar poco, es malo. Es malo. Es malo porque a lo mejor sois Cristiano Ronaldo, veis una cirugía y sois capaces de hacerlo perfectamente a la primera. Pero en la inmensa mayoría de nosotros, dentro de cuyo grupo me incluyo, necesitáis la práctica. Y el que hace un nudo, cuando hacéis la primera vez un nudo quirúrgico, saldrá regular. Pero después de haber hecho el nudo quirúrgico 50.000 millones de veces, lo hacéis con los ojos cerrados. Pues esto, que a lo mejor es un poco burdo, se puede extrapolar al resto de las cirugías. Cuantas más cirugías hagáis, mejor lo vais a hacer. Esto no quiere decir que estés sacrificando calidad por cantidad. No, evidentemente. Tenéis que ir a un sitio que os dejen hacer mucho, pero que se hagan las cosas bien. ¿De acuerdo? Pero una prioridad es que dejen operar. Cuando nos dijo Borja que hiciésemos un ranking de hospitales, cada vez más nos pide que ampliemos el número de hospitales, yo una de las cosas que hago es hacerme pasar por un residente que quiere saber cómo son los hospitales. Si pregunto cuánto operáis, cuánto os dejan operar, os recomiendo que seáis inquisitivos, que preguntéis con insistencia, que se mojen y que os digan cuánto os dejan operar. Porque hay muchos hospitales que de R1 no tocan pinza y eso a mí me parece contraproducente. O que tocan muy poquito y te dicen, no, progresivo, vamos haciéndolo, tal. No. ¿Cuánto operáis? ¿De R1? Yo, por ejemplo, en mi hospital, en el clínico, a los cuatro días de llegar aquí, me metí en mi primera tracheotomía. En mi hospital dejan operar mucho y para mí eso era una prioridad. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Un residente por año. Bien. Para mí eso es importante. No soy como las especialidades que hemos visto ahora, 20 residentes. Esos yo creo que son todos los residentes que entran del otorrino en la Comunidad de Madrid. Vamos. No. En otorrino se dividen en dos y uno. Para mí es importante un menor ser uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo que he dicho hasta ahora. Menos residentes, más patología, más cirugías que te van a dejar hacer. ¿De acuerdo? Es un punto de vista particular. Hay mucha gente que considera que es mejor estar dos porque estás más acompañado, más arropado, te van a dar más apoyo. Bien. Para mí no. Para mí una prioridad es estar solo, un residente por año. ¿De acuerdo? Otros puntos a tener en cuenta. Colocación. Bien. Para mí la colocación es un punto muy importante. Porque sí, es verdad, nos hemos metido en esta carrera, nos encanta la medicina, nos encanta ver pacientes, nos encanta curarles, pero también nos interesa comer. ¿De acuerdo? Nos interesa colocarnos a la hora de salir de la especialidad. Preguntar si hay posibilidad de quedaros en ese hospital y si el jefe o quien sea dentro del servicio da facilidades para colocarse en otros hospitales. Por ejemplo, a partir de este hospital, el que era el jefe de sección de este hospital se fue de jefe al Hospital del Norte y muchos residentes se fueron con él y adjuntos incluso del servicio. ¿De acuerdo? Saber si se coloca uno en el hospital y si hay facilidades de colocarse. ¿De acuerdo? A partir de ese sitio. Publicaciones y tesis. El penúltimo punto. Bien, sí, es verdad, yo creo que la residencia es la base a partir de la cual uno construye su actividad profesional. Uno puede ir a un hospital en el que quiten neurinomas, sí, es verdad, es interesante verlos, pero tú no vas a quitar un neurinoma durante tu residencia, ¿de acuerdo? A ti te interesa hacer cosas del montón, cosas básicas, preguntar eso. Y sobre todo dentro de las publicaciones y las tesis, una residencia, salvo que tengáis siete guardias y que no las libréis, que os peguen latigazos y que os obliguen a fregarlos, yo que sé, hay tiempo de sobra, hay mucho tiempo. No perdáis el tiempo porque la residencia, la verdad, es que se tiene un nivel funcional y un nivel de actividad brutal. No sabes, luego, cuando terminas la residencia, de dónde sacabas la energía para hacer seis guardias al mes, no librarlas, además hacer los cursos de doctorado, además hacer la tesis, pero se puede. En la residencia, la verdad es que se tiene una capacidad para trabajar muchísimo. Yo creo que interesa ir a un sitio donde se pueda publicar, porque eso, a partir de las publicaciones, a partir de la tesis, son con lo que vais a hacer el currículum, con el que vais a pelear después de que terminéis la residencia. ¿De acuerdo? Es así de triste, pero se considera mucho el currículum y no quizás las habilidades que tú tengas. ¿De acuerdo? Publicaciones, tesis. Eso es una ventaja que tienen los hospitales universitarios, los cursos de doctorado y la realización de la tesis. ¿Es fundamental? No, pero es algo más. Si tú tienes la tesis por encima de otro que no la tenga, pues bendito sea, ¿no? Estás por encima. También es cierto que, a lo mejor, un artículo en una revista de mucho impacto es mejor que una tesis, pero si tenéis una posibilidad, pues es un punto positivo que hay que tener en cuenta. Último punto, rotar cursos congresos, es decir, actividad. Bien. Un punto, rotar. A mí me parece fundamental rotar. Preguntar si dejan rotar. Yo creo que hay que rotar en la residencia, porque creo que es cuando más uno puede rotar, cuando más facilidades tiene para rotar, para irse al extranjero, ir a Estados Unidos, ir... Yo lo recomiendo, de verdad. Lo hice, te amplía horizontes, ves cómo se comportan. No solamente gente de tu especialidad en otro hospital, sino en otro país, cómo realizan cosas a nivel puntero, auténticamente puntero, cómo hacen las cosas. Adquieres un punto crítico, adquieres cultura dentro de tu propia especialidad, sobre todo lo del punto crítico, y aprendes muchísimo. ¿De acuerdo? Recomiendo rotar. Preguntar si dejan rotar, si dan facilidades para rotar. ¿De acuerdo? Cursos congresos. Sí, preguntar si os dejan ir a los cursos y congresos. Es fundamental. Hay que ir. Bueno, fundamental. Es recomendable ir. ¿Veis cómo, sobre todo, quita esa especie de vivir en tu hospital, ver cómo hacen las cosas en tu hospital? No. Amplías horizontes, ves lo que hacen, lo que están publicando. Me estoy quedando atrás, no hacemos esta cirugía. Los congresos también te dan ese punto crítico. Siempre hay que tener un punto crítico. Tanto cuando haces la residencia como cuando defiendes tu hospital y te cuentan cosas que te pisan un poco el callo, hay que tener siempre ese punto crítico. Y los congresos y las rotaciones te ayudan a tenerlo. Teniendo todos estos puntos en común... Ah, una cosa. Preguntar cómo tienen estructurada la residencia. Cuando ha hablado Estela, ha hablado de la residencia. Yo me imagino que lo tendrán estipulado dentro de la Sociedad Española de Ginecología. Pero con respecto a la otorrinolaringología, hay una diversidad brutal en función de los hospitales. No solamente a nivel quirúrgico. Ya veis que soy muy pesado con lo de la cirugía. Para mí es muy importante. Hasta tal punto de que R1 en algunos hospitales no dejan operar, sino a nivel de que hay hospitales que están divididos en secciones, que cada X meses rotas en una de las secciones y está muy bien estructurado. Eso me parece positivo. Preguntar cómo está estructurada la especialidad en cada uno de los años de residencia. Y recomiendo que seáis inquisitivos a nivel de la cirugía. ¿De acuerdo?